Hubo un compromiso de parte de provincia de adelantar el pago de los subsidios a las empresas para que en el día de hoy los trabajadores puedan cobrar la totalidad de lo que serían los salarios el mes de febrero. Recibimos una comunicación de transporte de que no pudieron hacer efectivo el pago a las empresas, razón por la cual los trabajadores no están cumplimentando el pago de los salarios. Nosotros queremos llamar a la reflexión a la población en general. Venimos haciendo todo lo posible para no tomar medidas de acción directa, para no perjudicar a los usuarios, pero esta situación ya sobrepasó lo que sería la necesidad de todos los trabajadores. Si bien todos saben, comenzaron las clases y los trabajadores del transporte todavía no pudieron hacer frente a los gastos que conlleva el comienzo de clases. Si el Estado no cumple tampoco con los empresarios, tampoco nos van a poder pagar sueldo a nosotros. Entonces somos prestadores, las empresas del transporte son prestadores de servicios públicos que les corresponde al Estado. Si el Estado no cumple con eso, tampoco van a poder cumplir con nosotros. Amén de lo que les digo, que de la cajita esa que se llama SUBE, que nos tienen que meter la mano para empezar a apagar también todo.